Un ensayo, por eso te dije, era un ensayo de lo que pueden tramar para el 24. Son muy hábiles, definitivamente, y mira, la gente cree que han estado especulando que el señor Carrizo no va a ganar las elecciones porque solamente sacó el 25% o la cuarta parte de los electores del PRD o menos, señores. Así como ganó internamente, puede ganar en las nacionales. ¿Cómo? Vimos en este año, 2023, la bendita descentralización, 202 millones de dólares repartidos en las juntas comunales. ¿Qué les parece si para el 24 de enero no son 202, sino 300 o 400? Y que en lugar de 27 mil millones de dólares, el presupuesto de la nación vaya a ser 28 mil millones para nombrar miles de promotores comunitarios, promotores deportivos. ¿Y qué va a hacer esa gente? Y cuando se acerque la hora de la elección, les van a decir a las bases del PRD, señores, ustedes tienen un trabajito ahora. Claro. Si viene un nuevo gobierno, los barre. Así que voten y busquen votos. O sea, porque lamentablemente nuestro pueblo ya se ha acostumbrado al clientelismo, al juegavivo y decimos que la gente debe ponerse serio y decir, tengo que escoger al mejor.